¡Gracias! 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 ¡Gracias, cualquierecho... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo ha llegado? Estoy muy emocionada. En el año pasado, me ha llegado a la Breakthrough Performance of the Year. Y en este año, ¿qué pasa? Pero estoy muy emocionada. Me ha llegado a la oportunidad de vestir. Me ha llegado a la oportunidad de venir aquí. Es muy divertido. ¿Vale? 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 Voten,士, la Comentación del Film because of is it as Foxy film. Que me había pensado una vez en laでしょう? ¿Vale? Su Sloo poquito ya está cumplido. El enero recovering aquí es todo el filme es The phone booth. Creo que va a una nueva en preferencia en Fox mensaje. ¿Y el de�? ¿Catrina para ver? ¿Cuándo ha llegado mejoras? ¿Cuándo estás muy bien, ¿caína ha dejado que sí? ¡ shirt drama,uishotas de Итак, Me asale, disfr un comedy film obviamente y todo este. ¿Cuál ya bah referencia es profesional, que buen weeabllo que está выступante? ¿Cuál sobra? ¿Cuándo está, ¿cuál será crush 場? But I like a simple thing, y'all, qué hurt harr We are young, the parents should try to do it Yes Sochké ha haガ coj, they have got it, they are moving forward in life, people are moving in life and the people in two years of life are going to stay But obviously now I think no matter is going to be safe y lo que hemos decidido, lo que hemos decidido, lo que hemos decidido, lo que hemos decidido. Gracias.